¡Hola chicos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo que de verdad no sabéis la ilusión, la ilusión, la ilusión que me hace traeros este vídeo porque no sé si os acordáis que no hace mucho os subí un vídeo, un maquillaje solo utilizando productos de Berminerals y hubo un labial que, ¡qué labial! ¡Oh Dios mío! Es de la línea Verpro, los Longwear Lipstick y yo solo tenía un tono que era el tono Saffron que es esta belleza maravillosa de aquí. Es un tono rojo-anaranjado, os dejo el vídeo por aquí para que lo podáis ir a ver y bueno, es que la duración de estos labiales, el acabado que tienen es súper fino, como si no fuese a cubrir casi pero cubre una maravilla y luego dura increíble en los labios, o sea, y además dura bonito, no sientes el labio súper reseco no lo sientes nada malo, o sea, maravilla. Entonces os pregunté si os apetecía que les escribiese a Look Fantastic en plan ¡Hola! Mira, me ha encantado este labial y me encantaría poder hacer un vídeo en el que enseñase swatches de toda la colección! y me dieron la alegría en mi vida cuando me dijeron, perfecto, te mandamos todos los que tenemos y fue como, ¡ah! O sea, ¡qué felicidad! Ya no solo porque voy a tener muchos labiales para ir variando sino para poder enseñároslo. Y encima me han reactivado el código de descuento que es Lucía por Bare Minerals y es un 24% que está súper bien. Por cierto, en el otro vídeo de Bare Minerals yo aún no había probado esta base de maquillaje que es una Tinted Hydraising Gel Cream, o sea, es como una crema gel que es lo que llevo puesto y podéis ver lo glowísima que tengo la piel. O sea, es que me he puesto polvo encima y todo pero me veo la piel y me la veo súper glow. El único problema, bueno, es que tengo el tono Birch 1.5 y es que es demasiado tono mi cuello. Con eso quiero decir que me queda perfectísimamente se amolda demasiado bien a mi piel, entonces me veo muy blanca y he tenido luego que subir así un poquito con el bronceador, pero me la veo en la piel y en la cámara y todo y me la veo perfecta. Es que digo, me voy a hacer un maquillaje como súper neutro y me voy a vestir muy neutro también porque creo que así los labiales los veréis mejor sin que afecte el, pues si llevas un súper ahumado obviamente el rojo en los labios igual no te gusta tanto, pero con este maquillaje, digo, pues así nos hacemos bien idea de los labiales. Y también me he dado cuenta de que hacía mucho, que no me hacía delineado y que tengo cada vez este párpado como más caído encima, o sea, que es que se me está comiendo el delineado así que creo que algo haremos en algún momento de la vida. Si alguna se ha hecho algo en el párpado por favor que me cuente porque me da mucha curiosidad y me mata tener el eyeliner ahí que una vez que me he puesto la máscara de pestañas es verdad que no se nota tanto, pero bueno otra cosa que os quería decir, bueno, aparte de que tengo los brazos mucho más morenos que la cara eso sí mi vida, que me preguntáis mucho siempre como de dónde es lo que llevas puesto, de dónde es no sé qué entonces, desde hace unos vídeos os lo estoy dejando siempre en 21 Buttons así tenéis todo etiquetado y ya no tenéis que molestaros en preguntarme nada y tenéis el enlace directo por ejemplo, esta camiseta es de Zara del año pasado, pero he visto que han sacado una súper similar que de hecho creo que me la voy a comprar en otro color. Y ahora ya sí, empezamos con los swatches de los labios que es a lo que habéis venido. ¿Cómo os pregunté por Instagram? ¿Cómo queríais que hiciese la dinámica de los labiales? Me dijisteis que preferíais que los fuese comentando. Bien, este tono es el tono Peony que bueno, ya lo habréis tenido escrito mientras me lo he probado, pero este tono a mí es de los que me encanta porque uno, me lo puedo poner sin ningún problema de hoy que el perfilador, hoy que me lo estoy poniendo mal, sin más dos, aunque coma, luego se me va de una forma súper elegante tres, es de los que te hacen más morena no me digáis que no me veis más morena que antes que he empezado, además justo que he estado comentando lo del moreno y no morena, o sea, amo este tipo de colores lo amo, sé que hay mucha gente que no le gusta, pero yo estoy enamoradísima entonces, si sois blancas como yo y os apetece así como un nude que os dé un tonito este es el vuestro este tono es Spice que me parece el típico nude como un poco subidito que le favorece mucho a todo el mundo o sea, este tono también me parece ideal bueno, es que además creo que tienen una selección de tonos bastante bonita porque quitando alguno que ya veréis, el resto son bastante naturales y bastante como moldeables pero este se ve precioso creo que en la cámara se ve más naranja de lo que es porque es como más un nude ojo, pero es un nude precioso de estos que me gustan a mí que tienen un puntito, un puntito naranja estoy... o sea, no sabéis lo feliz que estoy con estos labiales este es un rosa pero nada chicloso ni nada llamativo sino como un tronazo entre nude rosa y nude... ah, este es petal por cierto nude malva y nude rosado super bonito también de estos que te realzan el color del labio y ya está simplemente te hacen como mejor cara y eso es todo así que me gusta también mucho este tono se llama Bloom ya es más rosa creo que me gusta un pelín menos porque ya sabéis que yo tiro más hacia los... naranjitas y así pero bueno es un color muy mono también lo veo de momento estos que os estoy enseñando los veo muy fáciles de llevar en el día a día este es Cynamon y me puedo morir ya de amor porque es un nude con un punto bastante marrón y me encantan este tipo de labiales los amo, los adoro creo que además este tipo de tonos queda muy bien tanto a pieles claras como pieles oscuras porque pieles oscuras lo pueden utilizar más tipo un nude y pieles más claritas sí, pieles oscuras más nude y pieles más claritas lo pueden utilizar pues como yo como un marrón así subido y de hecho este tipo de tonos y el siguiente creo que también me gustan mucho como rojo de transición digamos cuando te apetece ponerte un rojo pero o no ves que sea el día de ponerte un rojo rojo o no te apetece o estás como empezando en este del maquillaje y te ves demasiado llamativa con un rojo este tipo de colores para empezar está súper bien este es Geranium y es a lo que me refiero con lo de los rojos esto es de transición es un tono o sea puede ser más bonito de hecho es que me lo pondría también a modo de colorete porque este es el típico que se queda como súper bonito en las mejillas de me he sonrojado un poquito y estoy preciosa pues este tipo de tonos es y es que no me puede gustar más decidme a quién no le va a quedar bien este tono a nadie es que o sea no me apetece quitármelo nada y tengo que deciros que además tienen algo que me gusta un montón porque una vez que lo dejas que se asiente en el labio es como que se asienta y ahí contigo forever pero al principio te da el tiempo suficiente como para difuminar los bordes y que se vean así más difuminaditos bueno no he tenido mucho tiempo de hacerlo aquí pero ya me entendéis como que quede más difuminado todo y yo veo que quedan mejor los labiales así no sé si es cosa mía pero es algo que me encanta este es Carnation que me parece como más fosforito que el anterior lo veo como más llamativo tiene un punto rosa yo creo pero también es es que es muy bonito es que no os puedo decir otra cosa más que que son tonos preciosos y este creo que igual les gusta más a las rubias este tono se llama Strawberry y es tan mi madre que creo que en cuanto acabe de grabar esto se lo voy a dar porque le va a encantar es el típico así como fresón súper bonito y además a ella le queda súper bien y es su color de siempre ella es rubia por si os puede ayudar esto pero la verdad es que le queda súper bien y es como que le despierta el resto de la piel porque ella no se maquilla mucho los ojos ni nada solo la piel y los labios y es como que los labios le dan color total al resto de la cara este es y obviamente es mi labial favorito de toda la colección ya sabéis que amo los rojos con un punto naranja y siento que me quedan súper bien además yo no siento que me hagan los dientes amarillos para nada es verdad que si el labial es con un punto azulado los hace más blancos pero yo este en este caso no siento nada y además siento que en verano te resalta el bronceado y en invierno me parece que la piel blanca la hace muy bonita quiero decir yo siento que mi piel blanca es sí está más bonita y más preciosa cuando llevo labiales de este tipo así que este de verdad si os gustan los rojos déjate una oportunidad porque es que es la cosa más bonita del universo y este es el que os digo que es que dura que para ser un rojo además que es como y encima es que te lo pones en el labio y no lo sientes no se siente absolutamente nada es un labial en plan ¿llevo algo? ¿sí llevo? ¿no llevo? ¿no llevo? este es cherry que es el típico rojo rojo neutro rojo perfecto el rojo que le queda bien a todo el mundo y además tengo que deciros una cosa y es que estos labiales tienen la puntita está tan fina que es bastante fácil de delinear el labio sin que te salgas mucho yo las comisuras me las estoy intentando ya no maquillar mucho porque están muriendo me levantaría con esta comisura ¿sabéis cuando sale una rajita ahí? pues esta mañana está ahí la rajita que sí que no y después de este vídeo seguro que aparece porque tanto maquillarlos y desmaquillarlos están ya un poco en plan pero os digo que son muy fáciles de maquillar con este tipo de puntas tan finas amor este de aquí es ibiscus que es un fucsia es un fucsia la verdad es que es muy bonito muy muy bonito y además me parece muy elegante no es un rosa así como muy barbie muy tal no es un rosa elegante que creo que también le voy a dar a mi madre porque es que le va a encantar este color no daba yo un euro por este labial que es el que se llama Dahlia la verdad pero no lo he puesto y me ha gustado o sea es que estoy sorprendidísima no sé si es por los subtonos que tienen estos labiales o por qué es exactamente creo que es por ver minerales que hace todo como muy ponible porque ya me dirás tú este color bueno es que yo cuando lo he visto aquí es en plan hasta luego este color pero es que luego me lo he probado y es como si me gusta si me veo poniéndomelo eso es lo importante que es esta elegancia de rojo por favor no me lo esperaba para nada me parece preciosísimo es el labial que hoy se ha querido tener todas las navidades creo que es este es el tono cranberry y lo amo pensaba que iba a ser mucho más rosadito pero es que es es el rojo perfecto y sí me lo he extendido así un poquito con el dedo pero es que me encanta y de verdad es que no se siente nada en los labios es que es una maravilla este tono es Nathmec y creo que este es el que menos me ha gustado de todos no me podían gustar todos o sea son una barbaridad y aún me quedan tres por enseñaros que por cierto tienen muy buena pinta son bastante oscuros y este creo que es un marrón que no es para mi tono de piel si tuviese un tono de piel mucho más oscuro creo que me quedaría precioso porque el color sí que es muy bonito solo que yo pues no me veo tan favorecida con él este tono de piel este tono se llama boys and berry y también es súper bonito es muy berry pero bastante oscurito de hecho creo que este tono es muy lety así que se lo voy a guardar para que pruebe estos labiales y que ella también os pueda contar a ver si opina exactamente lo mismo que yo uff qué bonito es o sea es que yo creo que le va a encantar a ella además no pruebo estos labiales y este tono creo que es muy muy ella este tono es racing y este o sea antes me he probado un marrón que no me ha encantado pero siento que pigmentaba súper bien que deslizaba increíble los labios este he tenido luego que darle con el dedo porque estaba como pigmentando rarunamente en el sentido de como que parcheaba raro es verdad que ahora sí creo que queda muy bonito pero esa sensación es la que me ha dado así que os lo cuento para que lo sepáis ¿veis? si lo pones queda como a farches este mira que me gusta el color pero me ha decepcionado un poquito la fórmula de este este tono es Blackberry que siento que también me ha parcheado un pelín pero lo he apañado muy bien con el dedo queda precioso o sea obviamente yo me lo hubiese puesto seguramente con un perfilador con todo lo de alrededor sin estar rojo ya irritadísimo pero el tono es precioso es una locura o sea que bonito es me apetece dejarme lo puesto pero llevo los radios tan mal que siento que solo necesito como super hidratación ahora mismo pero vamos fan 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 de todos casi y hasta aquí el vídeo de hoy de verdad espero que os haya gustado os haya servido comentadme cuál es vuestro labial favorito si vais a pecar con alguno yo creo que ahora mismo podría tirar toda mi colección y quedarme solo con esta porque de verdad es que son mis labiales favoritos del momento también me gustaban mucho los de Yves Saint Laurent pero siento que estos se notan muchísimo menos en el labio y la duración es parecida y además quitando estos dos que os he dicho que parchaban un poco raro que con el dedo se apañaba el resto es que se deslizan tan bien son tan fáciles de aplicar tan bonitos tan todo que es que solo puedo hacer que recomendaroslos por favor probadlos y contarme que os han parecido y como siempre muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós